Pues una vez visto lo que es un pseudoelemento, vamos a ver en este vídeo lo que es una pseudo clase, veremos también que posibles pseudo clases podemos encontrar, no todos los elementos tienen la misma pseudo clases, así que bueno, explicaremos las más genéricas porque hay muchas y veremos un poco pues cuales son las más habituales y algunas que tienen que ver más con elementos concretos y después veremos cuales de esas son las que vamos a utilizar en los efectos que componen este curso, ok, pues vamos con ello. Bueno, primero de todo explicarte que una pseudo clase sería el estado de un elemento o el uso que estamos haciendo de ese elemento, así que pueden hacer referencia tanto a un estado, a como se encuentra el elemento o al uso que se está haciendo de él, no todos los elementos HTML tienen las mismas pseudo clases, hay pseudo clases que son comunes a todos, como por ejemplo la pseudo clase hoover que consiste en cuando el ratón se posa encima de un elemento, ahí hay un estado diferente, hay un uso diferente de ese elemento, y luego hay estados pseudo clases que solamente pertenecen a elementos concretos, por ejemplo los enlaces tienen pseudo clases propias, que no tienen otros elementos HTML como por ejemplo un div, no, entonces en este caso aquí tengo yo aquí mi código HTML, un div creado, esta caja, que en este caso pues en lugar de tener un párrafo como en el video anterior de los pseudo elementos, tengo un enlace, ok. Bueno, vamos a ver ahora como hacer referencia a la pseudo clase, por ejemplo, si yo quiero cambiar los estilos de un elemento cuando el ratón pase por encima, eso se hace con la pseudo clase hoover, entonces si yo quiero que esta caja cambie cuando el ratón está encima, me voy a la caja al div, dos puntos, todo de seguido igual que hacíamos con los pseudo elementos, y decimos el nombre del estado que queremos declarar para cambiar los estilos en ese estado, ese estado es el hoover, ok. hoover es el nombre de esta pseudo clase, así que todo lo que pongamos aquí dentro se producirá únicamente cuando el ratón esté encima de ese elemento, mientras tanto los estilos que se aplicarán son los que vienen por defecto, los que le hemos dicho por defecto, por ejemplo aquí vamos a imaginar que queremos que cuando el ratón está encima, esto solamente es como ejemplo para entender el funcionamiento de las pseudo clases, el background cambia a naranja, ok. ¿Qué sucedió yo ahora aquí cuando actualizo? Vemos que está blanco, porque se aplican estos efectos, pero cuando yo puse el ratón por encima, el fondo cambia de naranja, y cuando lo retiro vuelve a su estado original, ¿por qué? porque esto solamente se aplica cuando se produce ese estado, que tiene el nombre de hoover, esto es una pseudo clase, estados o usos de los elementos html, y de los declaramos poniendo el elemento, al que queremos hacer referencia, dos puntos, y la pseudo clase, en la cual definiremos un cambio de estilo, en este caso cambiamos el fondo. Bueno, en el caso de los div, tenemos hoover, hoover aplica pues a cualquier html, ustedes le pueden poner hoover y cambiarle el estado, sin embargo, los enlaces tienen pseudo clases propias, por ejemplo aquí en la etiqueta A, si queremos cambiar el hoover, también podemos hacerlo, le podemos poner que el color sea rojo, entonces aquí ahora, uy perdón, he puesto aquí rojo en español, aquí ahora cuando yo actualizo y pongo el ratón por encima, ven, aquí se activa el hoover de la caja, se pone naranja, pero además al posar aquí, se activa el hoover también, de la etiqueta A, y se pone rojo, ¿y por qué? si tengo ratón sobre el A, sobre la etiqueta, también sigue activado el hoover de la caja, porque como la etiqueta pertenece a la caja, aquí ustedes lo ven, la etiqueta está dentro de la caja, todo lo que sea dentro de la caja, activa el hoover del div, ahí ustedes lo están viendo, yo aquí tengo el ratón sobre el A, pero también lo tengo sobre el div, bien, entonces ya hemos visto que al A también le funciona el hoover, pero, podemos poner otro efecto más, que es el focus, y van a ver la diferencia entre hoover y focus, que esto solamente aplica a los enlaces, focus hace referencia solamente a los estilos que va a tener un enlace, cuando se ha hecho clic sobre él, y ya se quedará fijo, hasta que se cambie el foco a otro elemento, van a ver que aquí, perdón, actualizo, aquí, aunque tengo ratón por encima, sigue azul, y ahora hago clic, se pone rojo, retiro, y el rojo se mantiene, el rojo se mantiene, ¿vieron?, porque sigue el foco ahí, entonces yo hago clic fuera, y ahora ya cambia, cambia azul, pero mientras que el clic, mientras que la parte vigente era esa, ese fue el color que se adoptó, ¿vieron?, entonces, este elemento del focus, por ejemplo, no le va al div, si yo aquí le pongo focus al div, y actualizo, cuando hago clic, yo estoy haciendo clic, pero no le va, porque hay pseudo-clases que solamente pertenecen a ciertos elementos, la pseudo-clase focus, pertenece a los enlaces, y aparte de la focus, también tenemos la pseudo-clase active, que solamente funciona cuando se está haciendo el clic, pero una vez se levanta, ya deja de funcionar, bien, yo aquí tengo esto, no funciona, voy a pulsar el ratón ahora, se mantiene el rojo, y voy a soltarlo ya, y se cancela el rojo, entonces, bueno, pues esta es otra pseudo-clase que tiene que ver con los enlaces, ¿cuáles vamos a utilizar en nuestros vídeos?, pues principalmente la pseudo-clase hoover, y algún que otro vídeo, un vídeo final con la focus, para un efecto que tiene que ver con los menús, que ahí entran en juego los enlaces, pero mientras tanto ya hemos visto que la que vamos a usar es la hoover, y con los pseudo-elementos, así que vamos a hacer efectos que consisten, aunque algunos de ellos no todos serán con pseudo-elementos, pero vamos a hacer efectos que consisten en que un elemento HTML cambie de aspecto, cuando el ratón posee encima, o cuando se produzca algún tipo de evento, aunque eso recuerde, ustedes lo pueden aplicar a cualquier otra situación que ustedes quieran, ya la cosa es que agarren la idea de como ya ustedes reutilizarlo en otros sitios, así que bueno, pues todos los vídeos van a ser prácticamente iguales, tendremos aquí nuestro HTML, nuestro CSS, ya han visto que el CSS ya lo tengo aquí enlazado, por eso le va, y haciendo uso de esas dos cosas que hemos tenido que ver en el vídeo de introducción, vamos a comenzar, así que en este vídeo siguiente que le sigue a este, vamos a ver técnicas de camuflaje, como podemos camuflar los efectos para que pues tengan ese gancho de decir wow, y después ya veremos efectos en sí como desarrollados desde cero, ¿ok? Pues espero que les esté gustando el curso y vamos a continuar. Gracias.